Continuamos con la tercera parte de las heridas del alma. La Biblia nos menciona en Cantares capítulo 2 versículo 15. Las zorras pequeñas causan daño a nuestras vidas. Ayúdenos a atraparlas, pues nuestras viñas están en flor. Hemos visto en nuestros devocionales anteriores que es necesario que cada persona, mediante la comunión con Dios, renueve sus pensamientos, sobre todo cuando tienes un alma dañada que emite sentimientos contrarios. Cuando a veces tenemos pequeños recuerdos de los que consideramos ya superados, pero que de vez en cuando vuelven a aparecer, causando dolor en nuestro pecho. Esas son las pequeñas zorras que pueden venir a dañar nuestro viñedo, que ya está dando indicios de que vienen buenos frutos. Satanás es especialista en aparecer con esos pequeños sentimientos o heridas no sanadas para llegar en el momento que menos espera y echar a perder aquel momento que podía ser inolvidable. Identifiquemos aquellas cosas que tanto hemos tardado en enfrentar y convierte tu corazón en una fortaleza para esas situaciones que ya pasaron y que ahora ya no deberían de causarte dolor ni arruinar tu momento. Aplica junto al perdón, el olvidar y vivir tus días como si nada hubiera sucedido. Sé feliz, porque ya pudiste enfrentar a los fantasmas de tu pasado interior y Jesús ha fortalecido tu corazón. Atiende las cosas pequeñas para que no vayan a arruinar el fruto abundante que Dios quiere darte en este tiempo. Soy el pastor y salmista William Jiménez. Dios te bendiga. Dios te bendiga.